36 minutos ya pasaron de las 8 de la mañana La actual temperatura en la ciudad es de 23 grados y la humedad del 58% Y así estamos arrancando la mañana con información, con cosas que fueron sucediendo en el transcurso de las horas que nos tuvimos al aire hasta el día de hoy Y recién nos llegó un mensaje donde nos daban a conocer que anoche le habrían robado la moto, el celular y la billetera a un joven Estamos en contacto con Lucrecia, que es la madre de este chico Lucrecia, buenos días Hola, buenos días ¿Qué pasó Lucrecia anoche? Contame Anoche a las 3 de la mañana y venía el nene mío que tiene 16 años venía de la casa de la novia por Burnes y cruzó 7 motos Entre tantas había 110 y motos grandes Y bueno, cuando dobla para casa, para Boedo, lo cruza una moto grande, un CG y a menos de mitad de cuadra vuelve para el lado que estaba él y lo encara y con un cuchillo, o sea, él puso la mano ¿Con un cuchillo? Con un cuchillo, puso la mano y bueno, se chocó la planta Al chocarse la planta, se cayó y al caerse, bueno, le robaron pero, o sea, por suerte entre todos no fue tanto porque con un cuchillo hubiese sido mucho más grave ¿Y en la motocicleta iba él solo? Sí, venía él solo, sí, sí y justo fue al frente de casa porque yo había escuchado un ruido a plástico y pensé que era justo en la esquina que había un accidente y bueno, como no vi nada, me acosté y a los dos minutos me llama y bueno, me contó lo que le había sucedido A ver, él venía de la casa de la novia va directo a su casa, a su hogar y una moto digo, que venía dentro de una cantidad de motos importantes como decís vos Claro Lo pasa y a la altura de calle Boedo, más o menos, ¿a qué altura? Y 8.33, un poquito más adelante se vuelve y lo encara Acá en el centro Claro, sí, sí, acá en el centro fue y bueno, o sea, cuando pasó esto lo salieron a buscar ¿El atacante venía solo en la moto? Sí, solo, sí, sí Sacó un cuchillo e intenta cortarlo Sí, sí, porque le arrancó toda la manga del buzo y tiene donde entró el cuchillo Gracias a Dios, tenía el buzo puesto porque si no hubiese sido otra cosa ya estaríamos hablando de otra cosa ¿El atacante cara descubierta, con casco? Sí, sí, no, cara descubierta y bueno, cuando nos contó esto mi marido y mi hijo lo salieron a buscar más o menos para ver y vieron que se metían para el lado del barrio Továrez para ese lado iban con las motos pero como se iban metiendo en contramano ellos no pueden meterse en contramano y bueno, hicimos la denuncia, qué sé yo así que supuestamente van a mirar las cámaras vamos a ver qué pasa ¿El atacante se llevó la moto porque alguien lo ayudó? Sí, 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 sí Pregunto porque claro, me decías que venía solo y también venía moto No, no, pero venían más motos atrás O sea que fue en conjunto el robo Sí, así fue ¿Y si metieron, me decís en qué barrio? Agarraron para el lado del barrio Továrez ¿Realizaron la denuncia correspondiente? Sí, sí, llevamos todo, hicimos todo así que bueno vamos a ver qué pasa supuestamente van a mirar las cámaras a ver qué es lo que pasa pero bueno, tenemos que esperar espero que haya alguna solución ¿Qué motocicleta era la de tu hijo? Un Honda Huawei color negra ¿Qué dice tu hijo todo esto? ¿Tiene miedo? Sí, está muy asustado porque te podrás imaginar 16 años pero igual, yo siempre le decía vení temprano, tené cuidado pero qué sé yo uno piensa que porque vives cerca del centro no te van a pasar las cosas y te pasan igual pero bueno ya está dentro de todo él está bien que es lo más importante y bueno si se recupera algo, bien y bueno si no, ya está la salud es todo ¿No tiene ninguna herida tu hijo? No, no gracias a Dios no porque tenía el buzo y al ser o sea, suelto el buzo cuando le tiraron la puñalada que él se atajó entró justo en el costado del buzo porque si no tenía buzo yo creo que hoy en día estaremos hablando de otra cosa Además de la moto se llevaron el celular y la billetera La billetera que tenía la tarjeta de la moto el documento y el seguro de la moto y unas llaves las llaves de casa y otras llaves más que tenía ¿La hicieron completita? Sí la verdad que sí pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Así estamos viviendo lamentablemente Lucrecia ¿Y el celular también de tu hijo? Sí también de mi hijo ¿El celular qué marca es? Digo, para que la gente que está escuchando por ahí si está alerta en la compra y venta digo Un Samsung es J6, 7 algo así personal color gris pero bueno yo no creo encontrar esas cosas no creo que las encontremos porque es terrible lo de robos acá y nunca nunca se encuentra nada nunca se sabe nada así que yo ya me resigné no espero nada hice la denuncia porque la verdad que me asusté por el tema del enemigo pero no porque vaya a encontrar las cosas porque es muy raro que se encuentren las cosas cuando pasan de estas cosas ¿No? Lucrecia ¿Y cómo se sigue? ¿Cómo digo tu hijo va a salir va a empezar a volver temprano va a cambiar su forma de vida después de esto? Y yo ahora estoy durmiendo porque la verdad que no no pudimos pegar un ojo anoche y eso pero tampoco o sea como me dijo el policía me dice no puede ser un chico de 16 años y se quede a las 3 de la mañana a la calle pero o sea un chico de bien no puede andar a las 3 de la mañana a la calle cuando los delincuentes pueden andar no es así porque sean las 2 de la mañana o las 3 de la mañana yo sé que él es chico es menor de edad perfecto pero si están robando a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana a las 3 de la mañana a cualquier horario o sea no podemos estar encerrados las 24 del día por miedo que te roben no es así eso tiene que tener una solución Lucrecia ¿Tu hijo conoce conoció en ese momento al atacante? No, no porque él dice que no no le dio tiempo a nada fueron dos minutos fueron o sea no él no se lo esperaba no se lo esperaba esto porque imagínate te pasa una moto grande y se da la vuelta y te encara te agarra y con un cuchillo y con un cuchillo más que nada pero hubiese sido peor esto pero bueno dentro de todo la saco barata Lucrecia te agradezco el contacto no por favor hasta luego chao chao muy bien la palabra de Lucrecia la mamá de un joven de un menor de 16 años que ayer a la noche al regresar a su casa a su domicilio una motocicleta lo sobrepasa vuelve en contramano y lo ataca con un cuchillo haciéndolo chocar contra una planta para luego robarle la moto el celular y la billetera ocurrió anoche alrededor de las 3 de la mañana aquí en Bradero y escuchaste la palabra de los protagonistas en la 1057 cada mañana hay un espacio donde informarse cada mañana hay un lugar donde escucharse cada mañana hay un contacto directo hasta las 13 en tu radio ahora el momento de mensajes comerciales volvemos en instantes si no no